¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bueno, yo soy Loreta Valle y les quiero dar la bienvenida a una cápsula más de No Te Compliques. Hoy vamos a hacer una ensalada de endivias con una costra de parmesano y un aderezo delicioso de roquefort. Ahora, lo primero que vamos a hacer es en nuestro sartén Flavorstone, que nada se le pega, y les juro que ahorita les voy a comprobar que nada se les pega, vamos a hacer las costras de parmesano. ¿Están listos? Bueno. Ya tenemos la mezcla del queso parmesano rallado con el queso manchego. Vamos a poner una cantidad generosa en nuestro sartén Flavorstone para formar la costra. Vamos a tratar de que nos quede como redonda. Bueno, ya tenemos las costras listas. Ahora, un detalle importante es que una la estoy dejando secar así en un plato para que quede curva y ahorita van a ver por qué. Ahora, vamos a hacer el aderezo. Vamos a poner la crema para batir aquí y el queso roquefort con el consomé y la pimienta y los vamos a integrar batiendo. Así, ya estamos listos para montar. Lo primero que vamos a hacer es poner una costra de queso. Le vamos a poner un poco de la mezcla del queso roquefort. Ahora, encima le ponemos las endivias, las peras y lo vamos a espolvorear con el ajonjolí. Ahora, repetimos lo mismo. Y finalizamos con la otra costra. Pero, para que sepa rico, le voy a poner más aderezo. Finalmente, vamos a poner encima la costra que hicimos curva para que se vea bonita. Y después, lo vamos a espolvorear el plato hacia alrededor con el ajonjolí. Este es el resultado final de nuestra ensalada. Amigos, les aseguro que con esta ensalada van a quedar no bien, más que bien. Recuerden escribirme en mis redes sociales. Díganme qué otra receta quieren que invente para ustedes. Si quieren postres o qué otra cosa creativa quieren que hagamos. Les mando un beso. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!